Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un boletín de noticias 23. La embajada china en el país descalificó los comentarios de David Boyan, presidente interino y director ejecutivo de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero de los Estados Unidos, quien cuestionó los resultados de las relaciones chino-dominicanas a un año de su instauración. El funcionario asiático dijo que su gobierno se opone a ese comentario y que es una falta de respeto tanto para la parte china como para la dominicana. En una hora volvemos con más información. Usted continúa en sintonía con Telefuturo.